¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog Justamente acaba de terminar el sorteo de la UEFA Champions League de la fase de grupos Y es básicamente de lo que vamos a hablar en este vídeo Como siempre os digo, si os molan este tipo de vlogs, así, tocando temas del fútbol y demás Partidlo con un like, si sois nuevos, suscribiros Porque, repito, tengo el Analytics que me chiva, que me chiva, que me está chivando De que la mayoría de los que me veis no estáis suscritos Así que, por favor, chicos, que llegue gratis ahí abajo ¡Bum, bum, campanina y al carré! En la gala ceremonia, o como lo queráis llamar de hoy Aprovecharon también para entregar los premios a los The Best Los mejores jugadores por posición de la pasada Champions League Aparte de el mejor jugador y la mejor jugadora de toda la temporada pasada En portería salió Gianluigi Buffon Yo creo que, sinceramente, se lo merecía Pero ya desde hace muchísimos años Algún tipo de galardón a nivel, digamos, europeo, internacional O como lo queráis llamar Ya sé que el Balón de Oro es prácticamente imposible Mientras que estén Ronaldo y Messi en activo Con lo cual, bueno, pues veo bastante bien Que, oye, por lo menos tengan este detalle con Gianluigi Buffon Ya que a lo mejor es su última temporada como profesional Bien, mejor central dieron hilo a Sergio Ramos No sé cómo lo veis Como siempre en comentarios, todo lo que os comente Podéis, evidentemente, abajo Darle salsa, opinar, añadir, quitar Decir que sí, decir que no, lo que vosotros veáis Allá abajo Sergio Ramos Hombre, está claro que ya uno de los mejores centrales del mundo No sé si la temporada pasada sería el mejor de toda la Champions Pero bueno, se proclamó campeón Ya creo que fue el único jugador en la historia del Real Madrid En conseguir dos Champions consecutivas siendo capitán O algo así era la movida O en los últimos 60 años una movida así Algo así, algún detalle, algún dato había Así que era lo que hacía en referencia Ya no me lo sé todo, evidentemente, de Sergio Ramos Pero bueno, yo creo que, bueno, pudo merecerlo Y fue el que ganó Medio centro, Modric Modric ahora mismo, para mí, ya lo dije muchas veces Y el mejor medio centro del mundo a día de hoy Y el que más completo ataca, defiende, no sé Me parece brutal Con lo cual creo que el premio está acertado Y Cristiano Ronaldo, pues, evidentemente fue súper decisivo En la fase final de la Champions Con lo cual, pues, daba claro que iba a ganar Aparte, mejor jugador de todo, en general También Cristiano Ronaldo Por votación, entre prensa, periodistas Y jugadores y no sé qué movidas Bueno, también salió Cristiano Ronaldo Lo veo hasta bien porque, como ya dije Va a ganar también el Balón de Oro Ya sabéis cómo va esta movida Ya lo que hay, Cristiano Ronaldo Y de Paves lo ganó Dieke Mertens Que ya es una jugadora del FC Barcelona Que realmente no la tengo nada a controlar Pero bueno, ya que lo ganó Ya que decidieron dar un detalle al fútbol femenino Pues siempre está bien, pues, yo qué sé, nombralo y valoralo Ahora, vamos al salseo de la fase de grupos De los grupos que yo creo que son más difíciles De los que yo creo que son más fáciles Y me voy a mojar a decir qué equipos creo que van a pasar de cada grupo No de primero y segundo porque soy muy relativo Pero sí que me voy a mojar Y luego, pues, cuando llegue la fase final O cuando acabe la fase de grupos Pues valoramos y miramos a ver si tenía razón o no Seguimos en el sorteo y viendo cómo al final quedaron los grupos Yo creo que hay dos que destaquen en dificultad sobre el resto Y van a ser los que deje para el final Que son el C y el H Así que voy a empezar por todos los demás Y al final analizamos estos que creo que ya es donde hay más Mejunje, más salsa y mayor dificultad En el grupo A Benfica, Manchester United, Basilea Y CSKA Moscú ¿Vale? El Cheska de toda la vida Que no sé si se pronuncia así Yo siempre lo digo, lo de Cheska Moska Pero bueno, eso y él, mi ruso latinoamericano ¿Sabes? O sea, nada De aquí, que creo que va a pasar Que, pues, pasarán Benfica y Manchester United Hombre, Basilea y Moscú Pues espero, no sé Que no ellos resulten difíciles Al campeón de Portugal y al Manchester Que, bueno, con Mourinho, Ibrahimovic, Lukaku Pogba Y todos los dólares Que pongan bolas al tema Que pongan bolas Y que, vamos, que se apliquen el tema y avancen ¿Vale? Grupo B Grupo B Bayer, Múnich PSG Anderlecht Y Celtic ¿Vale? Bayer y PSG Tienen que pasar aquí Sí o sí Si no pasen de esto Pues que se retiren El Anderlecht y el Celtic Bueno, el Celtic en lo que ven siendo Escocia Será el Putuamu Pero en Europa Realmente no tiene el nivel Y el Anderlecht Pues, permíteme que lo dude Pero que yo sepa Lo único que tenía en medio de Centaí Era Tielemans Y ya no está Con lo cual, pues Bayer y PSG Tienen que pasar fácil Grupo D Ya os dije que el C Lo dejamos para después Grupo D Juve, Barça, Olimpiakos Y Sporting de Lisboa Con Toti, Uco, Entrao y Matiu Ahí los dos Pum, pum Oye, pásame la chusta Toma, fuma de aquí Que estoy de malboro Estoy de importación Madre mía Vaya dos fumaos Que lleven ahí Juve y Barça Tienen que pasar Claramente ¿Vale? O sea No hay lugar a la duda Evidentemente La Juve Y el mejor equipo de Italia Y el Barça En teoría Y el segundo O tercer mejor equipo de España A día de hoy Bueno, igual está un poco por debajo Porque desde que marchó Neymar Es hoy una auténtica casa putes Pero En teoría Ficharán Y harán cosas bien El Tutiu Novita Y demás Y traerán jugadores decentes Para competir por la Champions Con lo cual Juve y Barça Deberían de pasar Y Olimpiakos Y Sporting Pues oye Ya lo que hay Que se peguen por el tercer puesto Y demás Grupo E Spartak Moscú Sevilla Liverpool Y Maribor ¿Vale? Maribor Bueno, aquí Sevilla y Liverpool No deberían tener problemas Contra el Spartak y el Maribor Oye, Maribor Yo qué quieres que te diga Lo mismo da la sorpresa Y pasa de primero de grupo Pero permíteme que lo ponga en duda Grupo F Shakhtar Manchester City Napoli Y Pelleno Aquí lo mismo Manchester City Y Napoli Yo creo que dan Un peldaño o Gilce Por encima de los otros dos Lo mismo me equivoco Pero no sé No sé qué opináis vosotros Grupo G Mónaco Oporto Besiktir Y Leipzig Aquí Yo creo que va a pasar seguro El Mónaco 100% Y luego Los otros tres El Red Bull Leipzig Este De una bomba de relojería Yo realmente Yo un equipo que hace unos pocos años Estaba jugando en segunda B de Alemania Y empezó a subir Entró Red Bull Puso dólares Y están ahí arriba metidos Y están incluso El año pasado Estuvieron luchando fuerte En Liga Besiktir Besiktas Besiktas Tiene digamos El equipo puntero Junto con Galatasaray En Turquía Y el Porto Joder El Porto Y el segundo equipo de Portugal A día de hoy Pero que también tiene un equipazo De la hostia Entonces Entre estos tres Yo me la voy a jugar Y voy a decir Que pasa el Porto Del Santo De Iker Casillas Pero ya os digo Tanto Besiktas Como Leipzig Podrían optar A pasar perfectamente No sé cómo veis vosotros Este grupo Creo que yo Uno de los salseantes Light Porque ya os dije Que hay dos Que para mí son la hostia Pero bueno Ahí está el tema Empezamos con uno de los dos grupos Que para mí Lo van a reventar Grupo C C de Chelsea Atleti Roma Y Carabaj Un dato Oye Que en el Carabaj Juega un exjugador Del Sporting Que se llama Michel Michel Madera Medio centro defensivo Medio centro Un tío Que yo en el Sporting Era un genio Porque el pavo Se notaba Que cuando salía El día antes Andaba por el campo Arrastro Metía una levantada Uno Expulsábase Y ya marchaba Para el vestuario Pero bueno Anduvo por ir rodando Por el mundo Y bueno Pues acaba de Clasificar al equipo Para jugar la Champions Yo creo que hay un detalle Pues muy 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 top Pero bueno Creo que sinceramente En este grupo Iban a caer palos Pero por todos los sitios Vale O sea Creo que el Carabaj Si saca un punto Va a ser mucho Con lo cual Chelsea Atleti Y Roma ¿Qué va a pasar aquí? La Roma Ex de Francesco Totti ¿Será capaz Sin el capitano Avanzar de grupos? Yo creo que no Yo creo que van a pasar Chelsea y Atleti O La otra variable Y es que pase Atleti y Roma Y que Diego Costa En el Atleti Elimine al Chelsea Bueno No sé si podrán jugar Porque la fase de grupos No sé exactamente Hasta cuándo dura Y ya sabéis que Diego Costa En caso de llegar al Atleti Pues tendría que Podría jugar en Enero Pero bueno En cualquier caso Poca broma Poca broma No sé Yo creo que Chelsea y Atleti Serán normal que pasen No sé vosotros Si sabéis en comentarios Y el último grupo El H ¿Vale? El grupo Donde está Real Madrid Borussia Dortmund Tottenham Y Apoel Lo mismo que con el Carabaj El Apoel Para mí Pues va a estar ahí En plan de relleno Lo mismo Da alguna sorpresa Que lo dudo Y luego bueno Pues Real Madrid Dortmund Y Tottenham Pues van a estar ahí Pegándose a tope A tope Real Madrid Evidentemente Y además no parte Como el rival a batir En la Champions Porque lleva ganándola Dos años seguidos Pero tanto Dortmund Como Tottenham Poca broma con ellos Sí que es verdad Que además Hoy precisamente Al Dortmund En teoría Le acaba de levantar El Barça A Dembélé O sea El Barça Aparte de perder a Neymar Que ya era Evidentemente Todo el mundo sabe Que ya Neymar Un dios Un crack de cracks Un mega jugador Tope gama Pues lo que hace ahora Es debilitar A uno de los rivales Del Real Madrid Y la Champions O sea Yo el Barça No sé No sé a qué estás jugando Novita No sé a qué estás jugando Porque ahora mismo El Dortmund Le quites uno de los puntales En banda Y tiene que jugar Contra el Madrid No sé Llámame loco Pero Un poco turbio todo ¿Quién creo que va a pasar? Dortmund Y Real Madrid ¿Vale? El Tottenham Sinceramente Creo que no pasará Aunque Viendo que el Dortmund Se está debilitando Lo mismo El Tottenham Pega el puntazo Ahí ya Vosotros también Tenéis que opinar Y déjame Todo el salseo Y toda la valoración Y oye Si creéis Que me equivoqué en alguno Que alguno va a pasar Y que otro no Ya sabéis Abajo en comentarios Es vuestro hábitat Ahí podéis Pum 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 Salsear Yo os leo Y os contesto Y nada chicos Pues poco más que añadir Poco más que añadir Era simplemente Por tocar este tema De lo de la Champions Y ver si de aquí a unos meses Acertamos Nos equivocamos Si sí Si no Si tengo razón Si no la tengo Si no acerte ninguno Si no acerte todos Eso lo veremos Pues cuando acabe La fase previa La fase de grupos O como lo queráis llamar Como siempre Si os molan estos vlogs Si os mola el rollo del canal Dejad un like Ya sabéis que hay un apoyo brutal Para mí A ver si podemos llegar A los mil o mil doscientos O setenta mil Bueno setenta mil igual no Pero yo que sé Mil Soléis llegar si queréis Fácil Así que partidlo ahí Si sois nuevos Suscribiros Dar a la campana Para que os avise Cuando subo vídeo O cuando hago directo Y bueno pues Sin más dilación Si veo mucho amor En estas primeras Horas de vídeo Puede ser que haga directo Eh puede No os lo confirmo Pero puede ser ¿Vale? Así que nada chicos Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Un brazo crack de crux Y empieza el salseo Es que cuando Voy a seguir hablando otro poco Parece que cuando Se hace el sorteo de la Champions Llega cuando realmente Tienes esa sensación De que empieza la liga ¿No? De que empieza la competición No lo sé Hombre yo estoy con el Sporting En segunda Y sufriendo ya Desde el minuto uno Desde la pretemporada Pero no sé Y una sensación Que siempre me pasa lo mismo Cuando hay el sorteo de la Champions Y en plan de Ojo Que esto arranca Así que Vamos allá Ahora sí Chao ¿Cómo es tío? ¿Cómo es tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda Si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más Del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado